Hola, hola, sean todos. Bienvenidos a un nuevo capítulo del Interruptor aquí en VIAX cuando son las 12 de la noche. Comenzamos con el tema del día de hoy que es gente como uno, GSU. Miren, una de las cosas maravillosas de la internet es que la gente creativa sube sus cosas online. Y si uno es un poco creativo, de repente uno se encuentra con una persona en internet y uno dice como Esta persona piensa igual a mí, a pesar de que nos vemos diferentes. Es un súper buen consejo seguir el impulso de mandarle un mensaje a esa persona y decirle, ¿sabéis que te admiro? Y si esa persona te contesta, es un súper buen consejo seguir el impulso de decirle, oye, ¿por qué no nos conocemos en persona? Es lo que yo llamo conectar de la cintura para arriba. Es importante ver la amistad no como algo que a uno le pasa, sino que algo que uno hace. Y uno se hace amigos cuando uno le dice, ¿sabéis qué? Admiro lo que haces y quiero tenerte cerca. Esa es la historia de nuestros invitados del día de hoy. No solo yo cuando vi sus videos me enamoré y les mandé un mensaje y ahora somos amigos. Sino que ellos, específicamente él y ella, en algún minuto de sus vidas se conocieron y se enamoraron. Y ahora tienen una productora de videos súper exitosos en Facebook. Una masa millonaria de seguidores en toda Latinoamérica. Que por muy grande que sea esa masa, nosotros creemos que también es hashtag otro público. No necesito presentarlos porque ustedes de seguro los conocen. Esto es Laf Producciones en El Interruptor. Por no para obsesivos compulsivos. No hay notificaciones sin leer. ¿Está listo el desayuno? Cómetelo de derecha a izquierda, por favor. Órdena tus apps por su color. Alcanza para tres cepilladas más ahora. Conte los peldaños de la escalera y suma el número K. Cerre la puerta del closet para que puedas dormir tranquilo. Órdena estos lápices por su frecuencia de onda. Órdena tus libros de forma alfabética. El papel higiénico se pone hacia afuera, no hacia adentro. Prender y apagar tres veces la luz. No he pisado nunca las rayas de una vereda desde que nací. Yo solo parpadeo a números pares. ¿Se regaía del gas? Sí.